En el Centro Comercial Popular CPC, en el Auditorio de Garcote, se realizó una rueda de prensa por parte de la Gerencia de Aguas de Barranco Guerrero, donde se trata un tema cultural como lo es la construcción de la Petar San Silvestre, un proyecto que se viene ejecutando desde el 3 de septiembre del año 2020. Cabe resaltar que dentro de este hay un avance del 30% en obra civil. Es importante destacar que la planta que se está construyendo es una planta de agua residual, la cual lleva materia orgánica que proviene de cada una de las viviendas del distrito. Comunicaciones, se estableció realizar el día de hoy una rueda de prensa con el único propósito de contarle a la comunidad de Barrancarmeja los avances del proyecto Petar, las realidades del proyecto Petar como fuente oficial, que es la empresa Aguas de Barrancarmeja como contratante. Queremos brindarle toda esa información y de esta manera también lograr una participación activa de los periodistas para que en efecto hagan las preguntas correspondientes y darle las precisiones que establece este importante proyecto de ciudad. Asimismo, el gerente de Aguas dio más detalles de la importancia de este proyecto. Es el megaproyecto más importante que hoy tiene el distrito, con una inversión bastante cuantiosa, más de 169 mil millones de pesos, donde va a recoger más del 90% de las aguas residuales, donde va a haber un saneamiento hídrico y nos va a permitir a nosotros tener calidad de vida en Barrancarmeja. Por eso es importante contarle hoy a Barrancarmeja todas las acciones que hemos venido implementando, las situaciones fácticas, jurídicas, técnicas, financieras que ha tenido el proyecto y en ese sentido queremos ser muy claros con la comunidad de Barrancarmeja. Que apoyemos este importante proyecto de ciudad, que estamos abiertos, estamos actuando de manera transparente, nos ha permitido también tener unas dificultades, pero que hoy hemos venido subsanándolas con todo el equipo de Aguas de Barrancarmeja, interventoría, contratista de obra. Es una obra que sigue avanzando y que nos va a permitir el próximo año entregársela a la comunidad de Barrancarmeja. Por parte de la empresa se espera que este proyecto se siga ejecutando y en este se puedan recoger todas las aguas que están en deterioro con el propósito de dejar una sola descarga en el distrito.